Bienvenidos a la entrevista de Trans24. Ingrid Betancourt estuvo secuestrada por el grupo guerrillero de las FARC en el 2002 y hoy está de regreso 10 años después de su liberación en Colombia. Está hablando de reconciliación. Ingrid, gracias por atendernos. Gracias por invitarme. Ingrid, nuestra primera pregunta tiene que ver con las duras condiciones que enfrenta el proceso de paz en Colombia. En el 2016 se votó un plebiscito en Colombia, en este país, que pretendía refrendar los acuerdos de paz o no, y ganó el no. ¿Cómo ve usted esa situación, ese clima adverso en el que ha venido construyéndose un proceso de paz? Yo soy optimista. Yo creo que nosotros estamos frente a un proceso de consolidación de la paz y aún aquellos eventos que parecen interferir, me parece que ayudan a la consolidación del proceso. Estamos, por ejemplo, hablando del caso de Jesús Santrich, que es un comandante de las FARC, alto comandante, iba a estar presente en el Congreso como parte del acuerdo de paz y es encarcelado por delitos que hubieran ocurrido después de la firma del proceso de paz. Lo que es interesante es la reacción de los actores del proceso. Por un lado, las FARC convertida en partido político, que obviamente emite sus comentarios, pero se somete a la ley, acepta que la ley opere. Y lo mismo el gobierno. Las FARC, que fue el grupo guerrillero que la secuestró, es ahora un partido político y acaba de salir de una campaña electoral, tiene 10 curules asignadas como parte de los acuerdos de La Habana, pero hicieron campaña electoral para las elecciones parlamentarias en Colombia hace más o menos un mes. ¿Usted cómo vivió y cómo vio esa campaña? ¿Cómo los ve ahora de la guerra a la política? Bueno, yo creo que ellos están viviendo un proceso de transición. Creo que no han logrado, digamos, entender cómo hablarle a Colombia. Creo que ha habido algo de falta de claridad en las propuestas que tenían y no supieron, digamos, conquistarse el corazón de los colombianos. Yo creo que hubo torpeza, hubo falta de experiencia, pero bueno, están empezando. Yo creo que aquí lo que tenemos que mirar es la posibilidad para ellos de aprender a hacer política. Hacer política es difícil, no es algo, digamos, que simplemente uno pueda hacer así nomás. Necesita una preparación, una reflexión, una construcción de un discurso político, se necesita estudiar los temas, se necesita adaptarse a la realidad del país. Yo creo que las FARC vivieron durante muchos años en una realidad virtual que ellos mismos se habían construido. Una de las cosas que a mí me sorprendían cuando yo estaba secuestrada por ellos era ver la falta de conocimiento que tenían de la realidad política, social y económica del país. Es decir, vivían en otro mundo. Llegan a este mundo, tienen que entenderlo, tienen que aprender de él, van a tener una escuela extraordinaria que es la entrada al Congreso. Sí. En su libro No hay silencio que no termine. En una parte usted responsabiliza un poco del secuestro también al expresidente Andrés Pastrana, hoy uno de los opositores al proceso de paz, por no haberle garantizado, digamos, la seguridad en el transporte a San Vicente del Caguán. Y desde luego al comandante de las FARC, el comandante César, de ese frente. ¿Usted ya logró perdonarlos? Si los tuviera al frente, ¿los pudo perdonar? Yo creo que voy a aprovechar esta oportunidad porque la verdad son muy contadas las veces en que alguien se interesa por saber qué fue lo que pasó el día de mi secuestro. Cuando a mí me secuestraron, yo no pude hablar, yo ya estaba secuestrada. Y el gobierno del entonces, del presidente Andrés Pastrana, formó una realidad que era la que le convenía, y esa es la verdad que la gente piensa, que es la de los hechos. Los hechos fueron diferentes. El problema no es de responsabilidad del secuestro, porque obviamente los que me secuestraron fueron las FARC. El problema es que, y tampoco fue el hecho de que no me prestaran un avión para irme a San Vicente, no, el tema no es ese. El tema es que yo era candidata presidencial, y tenía por lo tanto unos derechos constitucionales, derechos entre otras a la seguridad. A mí me quitaron mis escoltas. Obviamente, al quitarme mis escoltas, yo no pude, en el momento en que se dio la toma de la guerrilla, no pudimos reaccionar porque no teníamos quien nos defendiera. Si nosotros hubiéramos tenido el esquema de seguridad que se había planteado en un principio, a mí no me hubieran secuestrado. El otro tema fue que las razones por las cuales esto se dio, es decir, que me quitaron los escoltas, fue por razones políticas. El presidente iba al mismo sitio donde yo iba. Él probablemente no quería que la oposición estuviera presente en el momento en que él iba a hacer unas declaraciones muy importantes para el país, y yo era la oposición. Ahora, lo que sí es grave es que se trató de decirle a la opinión pública que el gobierno me había dicho a mí de no ir a San Vicente. Eso no fue así. Y ese fue el mensaje que quedó en la mayoría de los colombianos. Y ese fue el mensaje que quedó. El escolta que yo tenía en ese momento, en el cual yo confiaba, Omar, que venía trabajando conmigo desde hace muchísimos años, me dijo, doctora, tranquila, no hay ningún problema, estamos en una operación militar, hay soldados por todas partes, hay helicópteros volando por toda la zona, váyase tranquila a San Vicente que yo la espero allá. ¿Cuál no es mi sorpresa? Cuando yo estoy secuestrada y oigo por la radio que tenía la posibilidad de oír, que lo que yo viví lo estaba narrando de una manera totalmente diferente para que yo fuera la responsable de mi secuestro, para que el gobierno pudiera lavarse las manos de una decisión que el gobierno haya tomado. Entonces yo le agradezco la oportunidad porque nunca me la dan. Y creo que adicionalmente a nadie le interesa a estas alturas. Es importante, porque es importante ahora, creo, el tema de la reconciliación. ¿Cómo vamos a hacer en Colombia, o cómo hacen en Colombia una sociedad tan polarizada para andar ese camino de la reconciliación cuando hay estos discursos a veces tan dogmáticos y tan fuertes sobre lo que fue la guerra y la memoria de la guerra? Yo por eso he venido insistiendo que en el proceso de la paz hay algo sobre lo cual tenemos que construir y es un mayor espacio para las víctimas. Es decir, yo creo que el tratamiento que se le da a las FARC está justificado y espero mucho de la justicia especial para la paz. En el sentido de que uno de los componentes fundamentales para la reconciliación es que las víctimas sientan que los hechos que vivieron no son filtrados por los intereses de la propaganda de un grupo o del otro, sino que simplemente la justicia puede entrar a mirar qué fue lo que sucedió en este caso y en el otro de manera que las víctimas puedan reconciliarse con la sociedad. Hay un fenómeno que no es solamente en Colombia, es decir, es algo que yo vengo analizando y se da prácticamente en todo el mundo y es que hay una tendencia a culpabilizar a las víctimas. Es decir, una víctima de un acoso sexual es la culpa de la persona porque se prestó a una persona que matan en una carretera porque no tuvo el cuidado de mirar la señalización. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que, para que este camino sea fructífero, tenemos que darle un compás de escucha a las víctimas para que las víctimas puedan contar su historia con los hechos que fueron los que ellas vivieron. Ya después las interpretaciones de los unos o de los otros pueden añadirse, pero la verdad no es relativa. La verdad no es en función, es decir, uno no puede decir que la verdad es en función de quién la vive. No, hay unos hechos, cada cual puede tener emociones en relación con esos hechos, pero los hechos son los que son. Sí, y en cierta forma esa revictimización luego de su liberación por parte de la opinión pública, ¿cómo afectó su relación con Colombia? Ahora mismo, ¿cuál es su relación con Colombia? Bueno, yo creo que, es decir, una cosa llevó a la otra. Obviamente una verdad construida con intereses políticos en el momento en que se solicita una reparación que era constitucional, que era lo que todas las víctimas estaban haciendo. Se tomó como una oportunidad para aquellos que tenían miedo que yo volviera al escenario político para distorsionar completamente la información y ahí sucedió básicamente lo mismo. No hubo posibilidad de hablar, no hubo posibilidad de explicar de qué se trataba. Se dijeron cosas como que yo estaba atacando a las personas que me habían liberado, lo cual no era cierto, que yo estaba volteándome contra el gobierno que me había liberado, lo cual no era cierto, no tengo sino gratitud. Es decir, yo creo que se trató simplemente de crear una situación para que políticamente se allanara el camino para personas que estaban aspirando a la presidencia. Y a pesar de todo esto, ¿usted volvería a ser política en Colombia, suponiendo que el proceso de paz está en riesgo o que usted tiene aspiraciones de volver a ejercer la política acá en Colombia? Bueno, la verdad es que yo nunca he hecho política por aspiración. Es decir, yo he tenido sueños por Colombia. Es decir, yo creo que en eso... Y por eso ha sido fácil para mí no hacer política. Es decir, pero sí siento que quisiera servir ahora. Uno puede servir en Colombia, uno puede servir en otros países. Usted sabe que mi corazón late tan fuerte por Colombia como por Francia. ¿Cómo ve durante su secuestro Francia? Los ojos de Francia estuvieron muy pendientes de usted. ¿Cómo es su relación con Francia? Usted es ciudadana francesa también. Sí. Bueno, pues vivo allá. Es decir, realmente... Primero me siento en gran seguridad. Me siento muy respetada, muy querida. He sido muy feliz estos últimos años. Le doy mucho a Francia. Es una nación que ha sido muy generosa, no solamente conmigo, sino con muchos. En esa polarización que vivimos nosotros, que viven en Colombia, ¿Usted cómo ve el instrumento del perdón como una forma de superar esas graves heridas que ha dejado la guerra? El perdón es importante, es muy importante. Pero la reconciliación es más importante. Y la reconciliación es social. Y la reconciliación tiene unos ritmos diferentes a los ritmos íntimos del perdón. Y uno puede reconciliarse aún sin haber perdonado completamente. Esa es la última pregunta que le quiero hacer. ¿Qué necesitan los colombianos para empezar a recorrer el camino de la reconciliación? De su experiencia, de todo lo que ha vivido, del secuestro. ¿Qué necesita Colombia aprender? ¿Qué le podría usted aportar para que empiece esta ruta a la reconciliación? Yo creo que yo tengo que aprender de los colombianos. Porque la ruta a la reconciliación la estamos haciendo todos y la estamos caminando ya todos. Puede que no seamos conscientes de eso. Pero ya estamos metidos en la reconciliación de lleno. Y la reconciliación no es un objetivo a largo plazo. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Es cómo estamos manejando la información, cómo estamos manejando las palabras, cómo nos estamos comunicando, cómo estamos también haciendo el análisis de las propuestas políticas en el escenario de las elecciones presidenciales. Yo veo, sinceramente, y además con mucha satisfacción y también con mucho orgullo, que los colombianos estamos andando un camino. Y es el camino de la reconciliación. Ingrid, muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros y sigan con toda la programación de France 24.